Hola a todos, soy Luen Ochoa y qué emoción este mensaje es para invitarlos a todos a que no se pierdan el Congreso Mundial de la Familia. Va a estar en la Expo Santa Fe, yo estaré por allá el 30 de septiembre. Y lo más importante es que todos nos reunamos para aprender cómo podemos seguir adelante con nuestros hijos, con la educación, el tema familiar. Yo me siento feliz de haber logrado mis metas dentro del campo de golf y ahora como mamá, como mujer. Entonces, feliz de compartir mi historia. Nos vemos pronto por allá en México. Un saludo a todos y gracias.